hola cómo están este esta ocasión voy a hacer un vídeo sobre pulir discos mostrarles cómo uno discos ya tiene mucho tiempo en esta ocasión les muestro este disco de crematorio voy a tratar de hacer la grabación del vídeo que no se corte para que no digan ah y lo cambio este puso uno igualito nuevo no es este disco crematorio y voy a tratar de mostrarles a ver si alcanzan a ver lo rayado que está no se alcanzan a ver dejen moverlo un poquito aquí se alcanzan a ver imperfecciones que tiene miren ahí todo este tipo de rayas que bueno pues hay muchas veces los que ya no sirven por este tipo de rayas pero si sirven más que nada hay que pulirlo entonces este pues vamos a pulirlo no lo dejo para que lo vean me voy a poner el cubrebocas valga la redundancia por esto del cobit pero también porque suelta mucho polvo ahí está vamos se los muestro primeramente hay que ponerle cera voy a mover aquí está lo voy a poner a la mitad para que noten la diferencia entre un disco que no está pulido un lado no pulido y la parte que se está pulida tiene que tener a fuerzas este tipo de cera especial que si yo meto esto sin sin la acera se quema en la información también tiene que ser un motor como este especial con cierto número de de revoluciones aunque se ve muy fuerte son revoluciones bajas controladas es un motor para pulir de relojero les dicen para pulir las carátulas de relojes cosas así de joyería si yo le llego a meter un motor más grande en cuestión de un segundo se quema la información del disco y el disco quedó inservible entonces tiene que ser un motor especial vamos a darle empiezo así para que le vean ahí comentándoles realmente no es muy tardado el proceso pero esto varía por la calidad de un tipo de barniz que tiene el disco esto ya depende un ejemplo los discos de blu ray tienen el barniz muy suavecito y se pulen rápido ahorita yo por decirles llevo tres minutos aproximadamente del vídeo y está corriendo bien este disco es de la nuclear blast y el barniz que llega a tener es blando es blando es suave pero un ejemplo los discos de reino records el barniz es bastante duro y eso si me lleva aproximadamente 20 minutos estando le dándole y dándole dándole porque es muy duro el barniz que tiene y aparentemente ya quedó ahorita se los voy a mostrar de un lado tiene exceso de cera Está muy sucio No sé si se alcanzan a ver Ahí se le ven todo eso Se lo quito con otra borja Primero le rocío Un limpiador Bien Todavía le quedan restos de cera Tiene unas manchas Para esto Utilizo un trapo húmedo Suave Se le presiona suavemente No muy fuerte Porque si no lo volveríamos a rayar Entonces Déjenme darle otra pasadita Muy superficial Pues bien Bueno, sigue el disco Voy a tratar de acercárselos A ver Ahí contra la luz El lado pulido es este Contra el que tiene las imperfecciones Que es este Realmente Déjenme quitarme esto Bueno, si alcanzan a ver No se nota ya ninguna imperfección Y en el otro lado Miren, ahí se le ve una Ahí se le ven pequeñas rayas Realmente con la pasada Muy superficial Se le quitaron muchas Del lado Que no lo había pulido Este Les comento Realmente un disco Pulirlo Yo creo que aguanta Por mi experiencia Aguanta Más o menos Entre 5 o 6 pulidas O sea Se les vuelve a rayar Se puede volver a pulir Se les vuelve a rayar Se puede volver a pulir Pero en promedio Aguanta unas 6 6 pulidas O 6 restauradas Llamémosle así Antes de que llegara La capa de la información Y adiós CD Hay otra cuestión Importante Si un disco Está perforado Que ustedes lo ponen Contra la luz Y traspasa la luz Ahí no se puede hacer Ya nada Porque El tallón Traspasó la información Y se perdió Ahí si por más pulidas Que se le dé Ya no sirve Y pues ya realmente No tiene caso Intentarlo Para mí Digamos Considerando el 100% Que es un disco nuevo Con una pulida Así Se restaura Como al 95% A lo mejor ahorita No se alcanza a ver Unos muy leves Pequeños Marcas que quedan Que es ese 3% 5% Que yo les diría Pero fuera de eso El disco queda En perfecto estado Y Nos vemos Adiós No se alcanza a ver Gracias.